¿Qué papel tuvo la Federación Ibérica de Comunidades Libertarias, la FIJL, en la configuración del movimiento libertario entre el 32 y el 29? Yo voy a hablaros del proceso de génesis de esta organización, que se dio entre el 32 y el 36, y luego voy a hablaros de algunos aspectos de esta organización durante la Revolución Social, entre finales del 36 y el final de la Guerra Civil. Pero antes me gustaría hacer unas consideraciones sobre la historiografía de la FIJL, más que nada, para que os hagáis una idea de cuáles son las limitaciones que condicionan el trabajo en quienes investigamos a esta organización. Lo primero que hay que tener en cuenta es el peso que han tenido en la investigación del anarquismo español en general, la historiografía institucional y la historiografía militante. Principalmente lo que hacen estas dos corrientes historiográficas, que han tenido un peso muy importante, es que hay un tratamiento distorsionado, tanto de la Revolución Social como de la resistencia del maquis, por ser estos dos puntos de referencia amiguales entre quienes queremos defender la vigencia del anarquismo. Los tomamos siempre como referencia. También tienen como consecuencia la escasa variedad de temas abarcados por la historia del anarquismo. Se suele hablar de la historia de los congresos, de las huelgas de la CNT, de las colectividades y tal y cual, pero se suele obviar la socialización de los jóvenes, la socialización de las mujeres y demás. Y también la escasa variedad de metodologías empleadas. Esto en el caso de la FIJL lo que ha provocado es que haya poca bibliografía y que la que haya muchas veces sea pobre. La mayoría de la bibliografía que disponemos son referencias bastante parciales en obras más generales sobre la guerra civil o el anarquismo español. Y una de las obras más utilizadas para reconstruir la historia de la FIJL hasta hace poco era el CNT de la Revolución Española de Peiraz o los anarquistas en la guerra civil también de Peiraz, para que os hagáis una idea de la poca bibliografía que hay. No obstante, en los años 70 se produjo lo que se llama la segunda ruptura en la historiografía del movimiento obrero español y más tarde, en los 90, el giro cultural en la historiografía del anarquismo, lo que ha propiciado en las primeras monografías acerca de la FIJL de la mano de autores como Manuel Fernández Soria, Jesús López de Santa María, Francesco, Foget y Bolero. El problema de estos estudios es que son muchas veces con una escala regional o desde la historia de la educación y claro, nos han propuesto cubrir lo que yo considero que es la principal laguna historiográfica de la FIJL, la carencia de una perspectiva probada como las que sí disponemos para el resto de ramas del movimiento libertario. Es decir, para la CNT tenemos obras que cubren todo el acto cronológico de su historia o varias obras que van cubriendo cada uno una etapa, como la de historiografía del sindicalismo español de Juan Gómez Casas o la historia de la FAI también de Juan Gómez Casas. No sé, con Mujeres Libres también tenemos historias que cubren casi todos los aspectos, o al menos por encima, dar una idea de ellos, pero con la FIJL no existe una obra. Alguien que quiera conocer su historia no tiene una obra de referencia, tiene que acudir a muchas y lo que va a obtener son, entonces hay informaciones muy parciales. Esto se debe a que esta organización ha recibido un tratamiento secundario con los estudiadores que se han interesado en el anarquismo español. Entonces es necesario una obra de síntesis que recoja la historia específica juvenil desde su génesis en el 32 hasta nuestros días, porque a día de hoy sigue existiendo bajo el nombre de Federación América de Juventudes Marquistas. Esto además de... o sea, esto también tiene un interés político porque conocer la historia de esta organización se entite en nuestra cultura política y recuperar la memoria de las decenas de miles de militantes que ha tenido esta organización. Aparte, en una obra de síntesis, otros autores han planteado que es necesario trabajar más las fuentes debido a las elevadas creencias documentales que hay sobre esta organización y a mí creo que es necesario un estado de la cuestión para que conozcamos mejor lo que se ha dicho y lo que queda por decir. En fin, ahora voy a hablar un poco de sus inicios. Esta organización nominalmente, o sea, como CJR, nace en el Congreso de Madrid celebrando el 18 y 22 de agosto de 1932. Es ahí cuando nace como organización. El problema es que la regional catalana, las Comunidades Libertarias de Cataluña, no se integrarían hasta su Congreso Regional del 1 de noviembre del 36, lo que significa que, aunque en el papel y la CJR existen en el 32, su carácter nacional no la adquiriría hasta el este del 36. Y desde luego, nunca llegó a tener una implantación a nivel ibérico, como le ocurrió a la FAI. O sea, lo de ibérico era más bien una aspiración que una realidad. Los primeros antecedentes que pudo tener la FIJL, según se ha dicho, pudieron ser las juventudes sindicalistas de Barcelona, que se crearon en el año 20 para combatir los atentados del sindicato libre. También en esos antecedentes se habló de la juventud sindicalista de Vitoria, o también de Internacional de Juventudes Marquistas, con Secretaría de Másterla, que se creó en el 27. En fin, tampoco es muy importante hablar de cuáles pudieron ser sus antecedentes, sino de cuál era la peculiaridad de esta organización que surgió en el 32 con respecto a anteriores organizaciones juveniles anarquistas. En su declaración de principios, la FIJL afirmó a tener por objeto lo siguiente, agrupar a los jóvenes de ambos sexos, sin distinción de razas ni color, que sientan las inquietudes sociales y el deseo de una superación que haga del hombre un ser libre, social e individualmente, y un igual ante sus semejantes, social y económicamente. Para estos fines, esta agrupación luchará contra la propiedad, el principio de autoridad, el Estado, la política y la religión. El esfuerzo de esta agrupación tendrá a crear en los jóvenes una convicción libertaria, a fin de prepararles individualmente para luchar contra todas las formas autoritarias, tanto en el terreno sindical como en el ideológico, para la consecución de un medio social libertario. Para lograr estos fines, se realizará una activa propaganda por medio de charlas, conferencias, mítines, periódicos, folletos y cuantos medios haya a nuestro alcance. Este programa, como veis, era totalmente acorde al anarquismo tradicional del movimiento obrero desde los tiempos de la aceleración de trabajadores de la región española. La peculiaridad de esta organización, entonces, no estaba en sus principios, sino que otorgaba una mayor dirección geográfica y organizativa a la socialización de los jóvenes dentro del movimiento libertario en general y el anarcosindicalismo en particular. ¿Cuál es el motivo por el cual, de repente, en el 32, en agosto del 32, unos jóvenes se pueden a trabajar en este proyecto? ¿A qué eran las hipótesis principales? Luego os daré mi opinión. La hipótesis tradicional que viene de la obra de Peirat, si os he comentado anteriormente, dice que esto venía de la voluntad de que el interrestar la influencia de las juventudes marxistas. Y esa es la que se ha defendido siempre, porque, como digo, hasta hace unos años, la verdad es que se tenía como referencia la de Peirat. Sin embargo, otros autores han incidido más en que este era un proyecto que se venía fraguando desde hace una década, desde que en los años 20 se empezaron a crear las primeras organizaciones juveniles marxistas, como las de Vitoria y demás. Y lo que plantean es que lo que permitió que en el 32 se diera una mayor proyección geográfica y urbanizativa a la socialización de los jóvenes fue lo que se ha conocido como la efervescencia ácrata. Una implosión de Ateneos, publicaciones, grupos de afinidad, escuelas libres y discursos en torno a ejes como la naturaleza, la sexualidad, el género y la juventud, que coincidió con la Segunda República. Como se ha dicho siempre, la Segunda República, independientemente de otras consideraciones, sí que supuso, en cierto modo, una mayor concienciación y movilización política y eso también modificó un poco el curso del anarquismo. Entonces, bueno, tenemos esas dos explicaciones. Yo lo que veo es que no se puede atribuir el origen de la Fijotea en una causa monolítica y lo que tenemos más bien es una multiplicidad de factores políticos, sociales y culturales, unos más inmediatos y otros más profundos, que terminaron llevando a la constitución de esta organización en 1932. He señalado también que los jóvenes libertarios de Cataluña no quisieron integrar esta organización hasta su congreso de 1 de noviembre de 1936. Y es que estos jóvenes en la creación de la constitución de la organización juvenil de equipo nacional, ¿qué pasó para que cambiaran de opinión? Pues lo que pasó es que el 19 de julio, el levantamiento fascista del 19 de julio y la movilización del 19, conllevó una modificación de la mentalidad de las juventudes obreras, tanto marxistas como anarquistas, y en el caso de las juventudes libertarias de Cataluña, lo que supuso es que buscaran la unidad interna juvenil libertaria por un lado y la unidad externa juvenil antifascista por el otro. Si bien, en todo momento, como mostran las actas del congreso, recabaron plena autonomía para la regional catalana en fin de poder seguir sus relaciones con la FAI. ¿Por qué tenían esta reserva los jóvenes libertarios de Cataluña? Por un lado, porque tenían que la FIJL amenazase la unidad del movimiento anarquista español y duplicase las funciones asumidas por la FAI. Y por otro lado, porque estos jóvenes libertarios catalanes utilizaban el príncipe anarquista del federalismo para remarcar su autonomía con respecto a los acuerdos de tipo colaboracionista que predominaban en la Federación Nacional. Luego volveré sobre ese colaboracionismo. Es falsa, entonces, la idea que se ha tenido a veces de que las divergencias entre la Federación Nacional y la regional catalana se debieran al arraigo del catalanismo entre las juventudes libertarias. Las juventudes libertarias de Cataluña no eran nacionalistas, no eran catalanistas. Esto se ha dicho desde los sectores afines a la colaboración de la específica y la gente en el gobierno para desprestigiar el posicionamiento crítico de las juventudes libertarias de Cataluña. Bien, en resumen, más o menos en la época en la que las juventudes libertarias de Cataluña deciden integrarse en la Federación Nacional, tenemos que la FIJL ya edita sus dos principales órganos de expresión que son Juventud Libre, que se imprimía en Madrid, y Ruta, que se imprimía en Barcelona. Según los datos que se dieron a conocer en un pleno nacional de regionales celebrado el 1 de febrero del 37 en Valencia, contaba con más de 80.000 compañeros. Si os interesa, luego os explico la distribución de las cintas regionales. Y esto sin contar los militantes que pudiera tener la regional de Norte, que como no asistió al Congreso, como no se sabe, o sea, al pleno, no se sabe cuál fue su afiliación. Desde este momento, hasta el final de la Revolución Social, esa organización iba a conocer su momento de mayor desarrollo en sus cerca de 80 años de historia. Pues bien, ahora vamos a ver los aspectos socioculturales y socioeducativos de esta organización durante ese periodo. Esta organización, como hemos visto en su declaración de principios, concedió un papel central a la educación y a la cultura. Y entre otras iniciativas promovidas por las Juventudes Libertarias, destacan en el Instituto Libre de Barcelona o los Sábados Culturales de las Juventudes Libertarias, cuya primera edición tuvo lugar en julio del 38. No obstante, la manifestación artística que se consideraba más apropiada para llevar a cabo esta labor cultural era el teatro. Y los autores que han estudiado la práctica teatral de las Juventudes Libertarias, lo que destacan es que había un desfase entre los planteamientos y entre las prácticas culturales de los jóvenes libertarios catalanes. Debido a este desfase, por un lado, a que la socialización del teatro emprendida por la CNT se había obstinado en hacer de la escena una empresa rentable socioeconómicamente perpetuando las mismas necesidades del teatro burgués. Y, por otro lado, a lo que se ha considerado la fragilidad teórica y organizativa de las propias juventudes libertarias para encontrar soluciones en la práctica. En el ámbito educativo ocurre algo parecido. Las juventudes libertarias se reclamaban de la Escuela Moderna de Ferrer y Guardia o del dictamen que sobre la pedagogía había adoptado el Congreso de Zaragoza en el 36, es decir, tenía una posición revolucionaria y se desmarcaban de experiencias como el CENU. Querían destacar las diferencias pedagógicas del anarquismo en relación al CENU. ¿Qué pasa? Que en la práctica según se ha estudiado fue incapaz de crear un movimiento estudiantil anarquista lo suficientemente escórico en parte por el recero que había dentro del anarquismo a la figura del estudiante, de modo que al final el sistema escolar fue controlado por el Partido Comunista. No obstante, hubo intentos por parte de la FIJL de articular el anarquismo en el mundo de la educación como la Federación Ibérica de Estudiantes Revolucionarios, pero esta se vio paralizada porque no había financiación suficiente. Y es que la guerra, como en el caso del teatro, imponía siempre su prioridad. En este sentido, tenemos una cita que nos da nos da entender cuál era la mentalidad que había en ese sentido. Dice Dejemos hoy el libro por abrirlo un mañana próximo lleno de luz y belleza y cojamos con el INCO el FUSIL estudiantes todos en pie de leerla. Es decir, no era el momento de llevar a cabo esta transformación socioeducativa. ¿Significa esto que la FIJL tuvo una práctica sociocultural y socioeducativa estéril? No. Según se señala, sí que cumplió con su cometido de captar y capacitar luchadores sindicales y sociales. Por ejemplo, Gómez Casas resalta que de ella, de la FIJL, salieron individuos muy notables dentro del movimiento libertario como Peiraz o Felipe Alaiz. y otros autores han destacado la extraordinaria vitalidad cultural de los jóvenes libertarios. En este sentido, cualquier agrupación de la FIJL, por pequeña que fuera, contaba con una biblioteca, con un teatro, con una escuela, con una cooperativa y demás. Es decir, que sí que tenían una práctica. Lo que tenemos que ver es que había una diferencia entre el discurso que tenían y la práctica que tenían. Es decir, que las cosas no fueron tan maravillosas como se plantean. Es decir, contrariamente a lo que hizo la historiografía institucional y la historiografía militante, tenemos que entender los aspectos socioculturales y socioeducativos de la FIJL remitiendo los elementos del primer orden. Uno de ellos fue la guerra, que fue determinante en la vida de la FIJL, como ya hemos visto, y otros fueron los conflictos internos que nos quería terminar en mi exposición. Los conflictos internos. Veamos, hay un lugar común en la historia de la FIJL que nos presenta esta organización como la de izquierda del movimiento libertario. Esto se basa en que los jóvenes libertarios tuvieron en ocasiones una postura muy vehemente, por ejemplo, frente a la retónica comunista, frente a la colaboración, la participación de la FIJL en el gobierno. Y en efecto, los jóvenes libertarios dejaron escritas frases como los traidores que intenten arrebatarnos lo que es nuestro deben ser declarados fascistas y fusilados sin compasión. Claro, a la luz de estas frases ¿quién diría que las frases no eran tan así? Pero sí, en la práctica hubo dos tendencias. Una circunstancialista que sostenía literalmente que las circunstancias vandan y los anarquistas se adaptan a ellas y otra y otra llamada purista que se oponía a la tiranía en las circunstancias y proponía a la defensa de los principios básicos del anarquismo contenidos, por ejemplo, en el ya referido congreso de Zaragoza. La evolución de estas dos tendencias sobre la que no me voy a extender para no manchacar con fechas de plenos se aprecen claramente las posturas que hubo en torno al problema del aliancismo juvenil frente al fascismo entre quienes sostenían que había que hacer una alianza quienes sostenían que no quienes sostenían que esta alianza debía ser de carácter revolucionario y quienes estaban de acuerdo en hacerla junto a los jóvenes católicos y demás. En cualquier caso tampoco es cierto que la Fijota estuviera tan polarizada entre sus Juventudes Libertarias de Cataluña y la Federación Nacional porque incluso dentro de las Juventudes Libertarias de Cataluña hubo un momento en el que se defendieron posturas más circunstancialistas y un momento en el que en el que no y dentro de la Federación Nacional teníamos gente que defendía la participación de la CNT-Frain en el gobierno y otros que criticaban la contrarrevolución reformista como la llamaban. Lo que teníamos en verdad era un mosaico de afinidades y bueno yo creo que con esto más o menos os voy a conocer los aspectos principales que se han estudiado y luego si queréis en el debate pues desarrollamos algún tema que hable Irene en el debate